Cuando por primera vez que te vi, didita mía Cuando por primera vez que te vi, didita mía Sentí que mi corazón me palpito de alegría El cuerpo se me erizó y no fue de cobardía Y es que hacia donde tú estabas cada ratico veía Desde ese día para acá siento como una agonía Desde ese día para acá siento como una agonía Un gran deseo de mirarte cada rato vida mía Te veo clarito en mi mente, no me provoca comía Y un suspiro jimpiadito de una manera seguía Música Ahora sí estoy convencido Que lo que sentí ese día Ahora sí estoy convencido Que lo que sentí ese día Tu amor a primera vista de una manera encendía Si a usted le ha pasado igual, creo que me comprendería El amor nos da un chispazo que nos llena de energía Se alteran los sentimientos, cambia la fisonomía Se alteran los sentimientos, cambia la fisonomía El amor transforma todo, activa la picardía Cuando uno esté enamorado, se le nota en la osadía Donde el amor predomina, vive la chispa encendía Música